Más de 50.000 docentes de todos los niveles educativos participarán en el segundo congreso del nuevo modelo educativo tlaxcalteca, Diálogos por la Transformación, el cual se desarrolla en el recinto ferial de Tlaxcala Capital. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró el inicio de las actividades, donde destacó que el objetivo de este encuentro es ofrecer las herramientas necesarias para mejorar el proceso educativo en las aulas. Aquí se trata de la transformación educativa de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tenemos que enriquecer, desde luego, con nuevas formas, con nuevas tácticas, fomentar la innovación, la creatividad, para que haya una gran transformación y desarrollo de nuestros niños. La influencia de ustedes como maestros trasciende las aulas, dejando una huella imborrable en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Además, mencionó que con el apoyo del gobierno federal se mejoraron los salarios de más de 17.000 docentes tlaxcaltecas para que reciban un salario mayor a los 16.000 pesos mensuales, lo que representa una inversión de más de 20 millones de pesos por parte del Estado. En ese sentido, la mandataria estatal enfatizó que continuará trabajando para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación. En representación del secretario de Educación Pública Federal, Mario Delgado Carrillo, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, reconoció el trabajo de la gobernadora Lorena Cuellar para garantizar una educación digna y de calidad a las y los estudiantes tlaxcaltecas. Considero a todas y a todos ustedes unos aliados y aliadas. Tenemos en una prioridad a la educación como vía para la transformación y creo que eso nos une a este momento. Nos estamos congregando aquí porque confiamos y queremos aportar a la educación y en verdad resulta un momento que me llena de confianza. Sabemos que la nueva escuela mexicana está en construcción y la vamos a construir entre todas y todos. A su vez, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, afirmó que el Congreso NUMED es un espacio clave para fortalecer la formación docente, compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos del sistema educativo. El segundo congreso nace después de nueve meses de planearlo, pensarlo e impulsar un espacio en el cual las y los maestros podamos reflexionar. El nuevo modelo educativo tlaxcalteca es de carácter organizacional y fue plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 para fortalecer a la nueva escuela mexicana. Para Coracid Noticias, Maritza Salazar.